Y está listo para hacer su trabajo en este momento, el Vaquero del Oeste y Saritens serán los que sostendrán la cuerda y este será un trabajo muy complicado para los amarillos mientras tanto Franklin será el primero en salir, el hombre que fue malinterpretado según él Vamos a iniciar rápidamente la competencia, esto arranca en 3, 2, 1, Calle 7 Inicia la balsa, segunda competencia de la tarde de hoy, ya el equipo Escarlata tuvo su oportunidad y ahora es el chance para el equipo de la fiebre amarilla, es Terry quien tiene la primera oportunidad por parte del equipo amarillo, recordemos que son 15 las campanadas y como pueden apreciar el conteo regresivo del reloj está en la parte inferior de sus pantallas y tiene que lograrlo el equipo amarillo en menor cantidad de tiempo para poder llevarse estos 200 puntos con la campanada a la que sale es la Pro Felicet que con mucha velocidad ya tiene el pañuelo vamos a ver, porque el equipo Escarlata cometió un par de errores, un par de caídas que pueden ser determinantes al momento de terminar esta segunda competencia ahora que tiene la oportunidad es Edwin, que oye, ataca por allá la balsa saltando inclusive mucha seguridad por parte de Edwin, oye, está usando las medias por allá yo conozco esas medias, pero bueno, les funcionan, esas son unas medias que tienen agarre para no resbalarse, tercera campanada de Edwin y ahora la que tiene la oportunidad es Darling 4 minutos y medio quedan en el conteo regresivo del reloj, las medias de rebounders mira eso, pero bien, bien, funcionan, se valen acá de cualquier técnica que les funcione 4 minutos con 20 segundos aproximadamente, ya tienen 4 campanadas los del equipo amarillo y nuevamente la oportunidad es para Terry, que ya tenía un par de inconvenientes al momento de iniciar pero le mete velocidad, va reído, va contento, va divirtiéndose este competidor de la cuarta temporada de Calle 7 Panamá, el original, y el equipo amarillo tiene 4 hasta el momento quedan 4 minutos también en el conteo regresivo del reloj, mucha concentración por parte de Sara y del vaquero, que son los que tienen el peso por parte del equipo amarillo ya que tiene que mantener tensa esa soga, se ve bastante tensión de hecho eso permite que los competidores, compañeros, ahí queda la profe, queda la profe pero no toca la piscina, tiene que volver ahora sí y aquí empieza entonces el equipo amarillo a perder algunos segundos importantes lo que pasó también con el equipo escarlata vamos a ver entonces al final como se da la situación en esta segunda competencia lo que les mencionaba es que la tensión es importante la tensión se debe mantener por parte tanto de Sara como del vaquero del oeste para poder que sus compañeros tengan la facilidad de avanzar en esta balsa flotante sin caer a más tensión, más estabilidad y este es el trabajo que tienen que realizar estos dos competidores mientras que vemos a Edwin muy seguro al momento de atravesar suma una campanada más para el equipo amarillo que tiene 7 ya quedan 3 minutos en el conteo regresivo del reloj la oportunidad nuevamente es para Darling vamos a ver como le va hasta el momento el equipo amarillo solamente con un error una caída por parte de la profe vamos a ver entonces que tanta velocidad le puede meter el equipo amarillo para tratar de llevarse los 200 puntos de esta competencia la balsa la segunda de la tarde de hoy una campanada adicional ya son 8 para el equipo amarillo 2 minutos y medio aproximadamente queda en el conteo regresivo del reloj Terry nuevamente con la oportunidad recordemos son 15 campanadas las que tienen que lograr y hasta el momento ya llevan 8 Terry con el paño de los seis pone a sumar la novena campanada así lo hace nuevamente la oportunidad es para Lisset vamos a ver como le va en esta vuelta tuvo una pasada accidentada en la anterior en esta oportunidad tiene el chance de concentrarse agarrar buena estabilidad por lo menos atravesar la primera vuelta de este circuito para conseguir españoles sin ningún tipo de problemas y ya se dispone a regresar la mirada atenta también por parte del resto de los compañeros de equipo pendientes también del desenvolvimiento que tienen los amarillos Edwin con la oportunidad el tiempo empieza a agotarse ya van 10 campanadas y faltan 5 todavía en el camino Edwin ya tiene su pañuelo y se dispone entonces a meterle velocidad y balance a la regresada y cae cae por allá y esto puede ser determinante vamos a ver que tanto le toma recuperarse tomando en cuenta también que el tiempo empieza a agotarse y que los competidores Sara y el vaquero también se cansan la tensión disminuye y se les dificulta a los atletas poder atravesar este circuito por allá se equivocaba también fallaba al momento de dar la campanada y se pierde uno o dos segundos importantes son 11 campanadas las que tiene el equipo amarillo quedan 4 Darling ya con el pañuelo dispuesta a regresar un minuto con 10 segundos aproximadamente queda y ya viene regresando Darling para sumar la campanada número 12 y atención porque entramos ya en el último minuto de competencia bueno último minuto de competencia damas y caballeros y vamos a ver entonces el equipo amarillo tiene la oportunidad de superar la marca lo cierto es que me parece que tendrán la oportunidad hasta el último segundo Franklin le mete mucha velocidad mucha fuerza pero cuidado con una caída en este momento sería quizás la de Bacle para el equipo amarillo Sara y también el vaquero tratando de sostener lo más posible la cuerda para que no tenga mayor variación y sus competidores se lleven esta última prueba quedan 30 segundos y todavía el equipo amarillo requiere de dos campanadas más una de esas será la de Lisette con 21 segundos vemos entonces como rápidamente continúa la competencia y parecía que Edwin iba a caer pero se mantuvo en posición pero el tiempo se agota se acaba en 10 segundos señoras y señores vamos a ver si tienen la oportunidad señores que pasará se acaba en 5 4 3 2 1 y por un segundo el equipo amarillo se lleva la prueba creo que fue bastante claro un segundo de diferencia entre un equipo y otro vamos a ver la repetición de todas formas para así notar el momento de la campanada pero me da la impresión que sí sumamente claro ahí venía el señor Edwin metiéndole velocidad ahí perdía quizás una milésima de segundo importante el señor Edwin pero continuaba adelante para luego pasar y campanada entonces cuando quedaba un segundo damas y caballeros impresionante vamos con las entrevistas con el equipo amarillo pero antes perdía